Bajo, Javi López Percusión, Metales, Tato, Unión Dirección Musical, Programación, Teclado, Sergi Dirección Musical, Guitarra Eléctrica, Maestro Javier Catalán Técnico de PEA tenemos a Nacho Técnico de Luce a la Princesita Maribel Técnico de Monicores, Limpi Hay un equipo aquí, hay muchas personas trabajando hoy Me gustaría que le dieran un fuerte aplauso a todos los equipos de seguridad A nuestro manager, Oficina Ocharra, José, Monete, Salvi, Pepe Todo el equipo de chavales que me han trabajado hoy todo el día Y de verdad, de verdad, de corazón, todos ellos por el gran esfuerzo que están haciendo todavía aquí Un fuerte aplauso para ellos, en serio, de verdad Y a la paz de Andy Luka ¡Gracias! 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 Bueno, da igual. Tú vas a hacer lo que te quito, ¿vale? ¡Que viva el canal de Nare! ¡Ole, ole, ole! ¿Qué decir? ¡Ole! ¡Que viva el canal de Nare! ¡Ole! ¡Que viva Madrid! ¡Ole! ¡Que viva España! ¡Ole! ¡Que viva el canal de Nare! ¡Ole!